El presidente ruso Vladimir Putin calificó de tontería la propuesta de la Unión Europea de limitar el precio del gas ruso en un contexto de crisis energética. Putin calificó de iniciativa sin futuro la propuesta de la Unión Europea de limitar el precio del gas ruso. Lo hizo al intervenir en el séptimo foro económico oriental en Vladivostok. Es una tontería. Los intentos de limitar el precio del gas en Europa únicamente provocarán un aumento de los precios, aseguró el mandatario en la jornada 196 de la guerra en Ucrania. Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán de manera extraordinaria el 9 de septiembre para analizar, entre otras medidas, esta propuesta de la presidencia de la Comisión Europea para enfrentar la crisis energética. Putin también afirmó que abordará, con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, limitar los destinos de los barcos que exportan grano ucraniano, gracias al acuerdo alcanzado en julio entre Moscú y Kiev, con la mediación de la ONU y Turquía. Prácticamente todo el grano que sale de Ucrania no va a los países más pobres, sino a Europa, señaló el líder ruso. Además, Estonia, Letonia y Lituania, los tres miembros bálticos de la Unión Europea, alcanzaron un principio de acuerdo para vetar la entrada de ciudadanos rusos procedentes de Rusia y Bielorrusia por sus fronteras. Los bálticos decidieron actuar por su cuenta después de que la Unión Europea decidiese solo restringir la concesión de visados a los turistas rusos y no vetar totalmente su entrada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apoyó esa medida al afirmar que además del problema moral, hay un asunto de seguridad básica. Rusia ha mandado repetidamente asesinos a Europa con la apariencia de turistas, advirtió Zelensky, y agregó que Europa no es un lugar de paseo para asesinos y quienes los apoyan.